Hola a todos y bienvenidos a Football Service, donde continuamos hoy con mi serie sobre las mejores canteras del mundo porque después de haber hablado de la metodología del Red Bull Salzburgo, nos vamos a Croacia un país de apenas 4 millones de habitantes que sigue formando excelentes futbolistas de generación en generación porque aunque los croatas tienen tanto talento con el balón, que han sido apodados los brasileños de Europa el país tiene sobre todo la suerte de tener una de las mejores canteras del mundo, la del Dinamo Sacre, club histórico de la capital el Dinamo es en efecto una fábrica de jugadores para la selección nacional, como lo demuestra su actual centro del campo compuesto por Prozovic, Kovacic y Modric, tres de los nombres más importantes de la lista de sus antiguos alumnos lista que justamente puedes encontrar en la descripción a través de dos artículos pero ¿cómo funciona esta cantera? en primer lugar hay que saber que las primeras detecciones tienen lugar muy temprano siendo la sub 7 la primera categoría del club en efecto los torneos se organizan de antemano en la región metropolitana de Sacreb una zona geográfica muy ventajosa ya que allí vive una cuarta parte de la población nacional sin embargo el éxito de la cantera radica en su metodología ya que el club presta atención a los más mínimos detalles empezando por la captación en el que los scouts tienen el cuidado de no fichar principalmente a jugadores nacidos a principios de año un problema desgraciadamente recurrente en el fútbol base justamente pero lo que me sigue sorprendiendo es que el programa de formación del Dinamo Sacreb es una verdadera organización de las diferentes habilidades que se enseñan y es que empieza ya en las categorías más jóvenes de hecho se trabajan alrededor de 100 y 5 elementos técnicos diferentes desde la categoría sub 8 hasta la sub 11 y de forma progresiva ya que los entrenadores en cuestión añaden entre 20 y 30 nuevos elementos cada temporada antes de hablar de manera más detallada de estos elementos técnicos y de los entrenamientos que se pueden encontrar en las diferentes categorías de edad es importante saber que esta planificación está basada en estudios científicos tal y como lo explica detalladamente el antiguo director de la cantera Romeo Yossack en varios vídeos de YouTube que puedes encontrar en mis fuentes añadidas en la descripción para entender el programa de formación del Dinamo debo primero resumir las diferentes razones de su organización ya que Romeo Yossack insiste sobre todo en un punto preciso no hay que sobreentrenar la toma de decisiones demasiado pronto sobre todo antes de los 11 años porque antes de esa edad la visión periférica aún no está totalmente desarrollada los niños y los chicos tienen lo que se llama visión de túnel por lo tanto es difícil tomar la decisión correcta en el terreno de juego en la cancha cuando solo puedes ver a los rivales y a los compañeros que tienes por delante pero eso no es todo porque a esa edad la técnica suele estar aún por desarrollar y jugar no es la forma más rápida de mejorarla ¿y por qué no? porque para memorizar un determinado movimiento de la mejor forma en este caso tocar el balón de cierta manera la ciencia ha demostrado que es mejor no ser molestado durante la actividad lo que ocurre constantemente cuando uno tiene rivales en frente o un límite de tiempo así que cuanto más inestable el entorno más inestable será la memorización del gesto por lo tanto lo ideal es trabajar la técnica de forma aislada hasta que el chico domine de verdad el balón antes de ir a disputar los partidos en los que de hecho solo adaptamos subconscientemente los movimientos memorizados a las diferentes situaciones de juego a este respecto Romeo y Osaka afirma que muchas instituciones futbolísticas siguen estando muy por detrás de las de otros deportes como el tenis el baloncesto o el hockey sobre hielo deporte en el que destaca entre otros Canadá que justamente recomienda crear un entorno ideal para que los jóvenes aprendan la técnica en particular tratando de estabilizarlos sobre el hielo para que puedan concentrarse únicamente en el movimiento que hacen pero consisten los entrenamientos de los jóvenes del Dinamo de Zagreb solo en ejercicios de repeticiones los famosos drills no, y en absoluto el no más grande que hay así es una sesión de entrenamiento de la sub 9 por ejemplo primero se hacen juegos con o sin balón para calentarse un poco luego se trabajan 5 o 6 regates o fintas seguidos de varios ejercicios para entrenar el pase, el control, el tiro y el uno contra uno antes de terminar con un partido en el que un regate acertado cuenta como un gol marcado entonces, ¿por qué no hay solo ejercicios para mejorar la técnica en este caso? como mencioné al principio del vídeo los jóvenes croatas son muy cómodos con el balón y aún más vale para los que fueron seleccionados por el Dinamo y que juegan luego mucho al fútbol ya sea en partidos de liga en los números, los torneos nacionales e internacionales en los que participa el club o en el entrenamiento donde los sub 9 los de la sub 9 pasan 4 veces una hora y media de tiempo cada semana es una barbaridad, ¿no? pero no debemos olvidarse de que el juego es fundamental para los niños sin jugar muchos seguramente dejarían de venir sin olvidar que los entrenadores también deben pasar un buen rato de hecho, el club se preocupa de contratar a entrenadores para los que trabajar en la cantera no suponga un paso atrás en su carrera todos tienen que estar en condiciones como para dar su 100% en la actividad que realizan de ahí la presencia del juego y de la variedad en el entrenamiento hablando de entrenamiento seguro que hay algo que te habrá llamado la atención en la sesión de ejemplo que he puesto antes la importancia del regate trabajado con especial atención en dos de las cuatro partes mencionadas porque si los croatas tienen esa reputación de ser jugadores técnicos seguramente también es porque el Dinamo entendió la importancia de la gambeta en el fútbol todo es más fácil cuando se puede regatear al Ridal por lo tanto se trata de un aspecto relativamente único del programa de formación del club ya que las situaciones de uno contra uno se trabajan regularmente en cada categoría de la cantera desde la sub-7 hasta el equipo de reserva eso ya es todo para mí no dudes en suscribirte a mi canal para no perderse el segundo episodio de esta miniserie sobre la metodología de la cantera del Dinamo SACREV y cualquier otro contenido similar y si te ha gustado el vídeo no te olvides de darme un like decírmelo en los comentarios y compartir el vídeo con otro apasionado de fútbol me ayudaría mucho más de lo que crees chao 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 Gracias.